En el partido que marcó el primer triunfo de la selección nacional mexicana sub 20 femenil en el grupo A de la Copa del Mundo en Colombia, la selección derrotó a Australia con un marcador de 2 a 0. Tras el encuentro, la jugadora salmantina Alice Fernando Soto Gallegos fue distinguida como la jugadora más valiosa del partido por el comité organizador. Alice Soto está en su tercer mundial juvenil del fútbol FIFA, habiendo representado a México previamente en la Copa del Mundo sub 20 en Costa Rica y en la Copa del Mundo sub 17 en India. Con el número 10 en su dorsal, Soto ha sido clasificada en el top 10 sub 20 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y ofreció una actuación destacada en el partido contra Australia. En declaraciones a FIFA, Soto expresó su deseo de convertirse en campeona del mundo y jugar en Europa, además de aspirar a integrar a la selección mayor. Indicó que las experiencias acumuladas en torneos anteriores han sido fundamentales para su desarrollo como jugadora y persona. La entrenadora Ana Galindo elogió la capacidad de lectura del juego de Soto, subrayando su importancia tanto en la defensa como en la creatividad ofensiva. Galindo sugirió que Soto, quien ha sido parte del proceso desde la sub 15, tiene el potencial para empezar a integrar la selección mayor próximamente. Para el Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.